¿Qué opinas? ¿Qué quiero? Bueno, yo quería decirles que soy un verdadero placer y honor el haber sido invitado a los cientos de centenarios de Paraguay. La verdad, estamos súper contentos y, por supuesto, que siendo la primera vez que estamos aquí, pues aún más, y yo siendo español, que me hacéis sentir con mi casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros discos anteriores, Samwer, de Bresa Bí, que todos conocenéis, y La Promesa. Y antes que nada me gustaría presentaros a mis fantásticos poderes. Así que dejamos por la izquierda un espula de su inca. Se va a ser muy verbalizado. Con otra canción, que espero que os guste, titulada Pocah. Pocah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!